¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Viene este otro Este es como de un... Parece como un niño... Como de que va a campamento Algo así, podría ser O de esos que... Sí, como un boy scout Como esos que tienen los clubes que van Al... Al bosque Vean, viene un gatito ¡Eso está muy bonito! Viene también un... Una ranita Una mariposa Unas hojas Otra hoja, pero esa es diferente ¡Ay, este qué bonito! Vean, es un cupido Un cupido con un corazón Un pajarito ¡Ah, vean! Este de Tigger ¡Ay, cute! Viene este que dice Tiny Backgrounds Y son como puros diferentes este... Son diferentes sellos Y todos son así de diferentes este... Little... Vienen corazoncitos, vienen estrellitas Diferentes cosas, diferentes este... Diseños, florecitos así Y son sellos Dice Tiny Backgrounds Y trae... A ver, dice... Es de Hero Arts... Ay, trae 18... 18 sellos... Está padre ¿Qué es esto? ¡Ah, vean! Viene algo de LOL Surprise Vamos a ver... Vamos a ver qué es... Vamos a ver qué es... ¡Ah, este está padre! Vean, vean esto... Viene de esto de LOL Surprise Viene un... Es un llavero... Es como un llavero triple Es un llavero... El otro es un pompón Una pluma... ¿Qué es esto? ¿Un cuadernito? ¡Sí! Un cuadernito... Y... Este... ¡Oh! ¡Esto es muy lindo! Es un llavero de LOL Surprise ¡Esto está cuadrísimo! ¡Esto está muy bonito! Viene esto... Stemcraft ¡Ah! Este es como para las... Para los sellos... Para usar los sellos... Una tinta... Hay un cuaderno... Este está bonito... Es un cuaderno así... Como de estos... Es... Y no está usado... ¡Ah! ¡Qué padre! No está usado... Es de esos... Como Campo Station... Trae un... Morado con agua... Y trae unos pajaritos... Y dice aquí... Love... Amor... Eso sí... Es un Campo Station... No... Vienen más sellos... Viene Piglet... Viene... Winnie the Pooh... Vienen unas huellas... Este... Este que es como de una... ¿Cómo se llama esta? Una... Mmm... ¿Cómo se llama? Es para echar agua a las plantas... Semillas... ¿Qué es esto? Una abeja... ¡Ah! Acá está... Se cayó... Sí, este es de una abejita... Pero se le cayó... Tengo que pegarlo... Y va a funcionar muy bien... No pasa nada... Y una hoja... Y pues eso es todo... Lo que venía en este... Pero estuvo muy bien... Me gustó mucho el cuaderno... Me encantó lo de LOL Surprise... Y los sellos están muy padres... Y me encanta que aparte... Viene con este... Que vienen tres diferentes... Viene el azul... El rosa... Y supongo que ese es morado... Sí... Es un rosa y morado... Para utilizar los sellos... Están muy padres... Pretty cute... De los sellos... Me encantó... El del gatito... Creo que está bien bonito... Este del gatito... También me gustó mucho la rana... Creo que está muy bonita... Y pues este de LOL Surprise... Está muy padre... Y aparte está nuevo... Todavía de hecho venía en el paquete... Entonces pues está súper bien... Pero bueno... Espero que les haya gustado este video... Si te gustó no dejes de suscribirte... Comentar... Dar like... Déjenme saber en los comentarios... Cuál fue su favorito... Los quiero... Y hasta la próxima... Bye mis hermosos... Déjenme saber... Cuál fue su favorito...